Súpera En la bellaquera cogemos un otón Bebemos, roleamos, enrolamos y prendemos un vlog Me voy a capela y no me importa En esa chorillo gasto la torta Encima se monta y se revolca Empieza a soltarse cuando se da boca Champaña No le gusta el boca El pantalón abajo se le ahorca Yo siempre le causo múltiples holgas Amor Yo le envié el pin y al hotel le frenó Fumando y bebiendo Lincoln se venó Antusamos condones pero ya no Yo soy la mami y ella me lo mamo Yo fui el que le entrenó Pero todo callao que se que entrenó Que se que entrenó Ella se encariñó Desde la primera vez que me le trepa encima Toda la espalda maruñó Ahora dice que soy yo Bajemos la bellaquera Con tus pantas y rosita pantera Tú siempre vas a recordarme Como recuerdan al Tonka en cantera ¿Dónde está la soltera? Mis putas no son guardias pero tos cooperan Vamos a hacer un negocio Si me das las tetas te doy la cartera Cada gasta el rosario tijera Con su amiga se vuelve tijera Piedra, papel y tijera Amanece chingando y chingue con ojera Oye Tu mujer me llamó pero me lo mamó Nunca le meto y exagera Tengo la delantera A la puta más fresca la meto en nevera Contigo me voy a capela Trépate encima como una vaquera Mami Yo te lo meto Tu jevo lo sabe No importa que le duela Te chupo y te la bombarra de Nutella Contigo yo me voy a capela Sabes que el más rico es chingar sin condón Ese totito está lindo y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela Con la bellaquera cogemos un otón Roleamos, bebemos, chingamos y prendemos un look Me voy a capela Donde sea, donde quiera Me he metido en pepa Me he metido en pepa A capela Más que contigo Te le eché la boca y en el ombligo Nunca te obligo Tampoco tortigo Y tu amiguita curiosa conmigo Es rico sin condón Lo meto en pepajón Más la hombra Tubblón Ojo chino Como en Hong Kong Paso de la copa de vino Con un otón Ay, ese vino Un vacilón Contigo a capela Aunque te peña Me grabas chingando Pero no lo enseñes Te hiciste la teta Pa' que te ordeñe Y posiciones nuevas Pa' que te enseñe Contigo yo me voy a capela Tú sabes que el más rico es chingar sin condón Ese dotito está lindo Y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera Cogemos un otón Bebemos, roleamos, enrolamos Y prendemos un blog Contigo me voy a güiro Chupa como vampiro Como media te viro A chino como un chiro Los parchos anticonceptivos Adentro te la tiro Me mira y te miro Me llama y yo le llego al tiro Pa' darte castigo Debajo el ombligo Cien mil de la cuenta retiro Par de joyas en diamante Y en zafiro Aquel no te castiga Ver a medio manilo Conmigo estás toda mojada Como Río Nilo Cuando te voy a verme despilo Ponte boca abajo En posición de cocodrilo Con los dentines Y si quieres te ventilo Me envido el Versace Y los panties de hilo Para esa popola Tengo a mi pupilo Me meto una roll Y vuelvo y te aniquilo Contigo yo me voy a capela Me muevo y le saco a bichuela Tú me gustas De que estaban en la escuela Yo soy el gallo Que la pone loca Y le clava la escuela Le pone las dos manos Y como quiera no lo agarra Ella está llora Cuando el loco la agarra Pero de placer Su deseo es volverme a tener Decajo el vibrador Centro a puñalar Y como quiera a mí Que me quiere tener Yo quiero que tú veas Cuando vira los ojos Antes de entrar Lo primero lo mojo Contigo yo me voy a capela Porque tú me gustas Ando en la calle Fumando y borracho Buscando mi puta Ryan Myers Dímelo Ryan Dímelo Ryan Súper de la Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico Chingar sin condón Ese dotito está lindo Y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera Cogemos un otón Bebemos, roleamos, enrolamos Y prendemos un blon Contigo yo me voy a capela Tú sabes que es más rico Chingar sin condón Ese dotito está lindo Y te huele cabrón Contigo yo me voy a capela En la bellaquera Cogemos un otón Bebemos, roleamos, enrolamos Y prendemos un blon Me voy a capela Y no me importa En esa chorillo Gato la torta Encima se monta Y se revolca Empieza a soltarse Cuando se da boca Champaña No le gusta el boca El pantalón abajo Se le ahorca Yo siempre le causo Múltiples orgasmas Amor Yo le envié el piña A los teléfrenos Fumando y bebiendo Lincoln se venó Antusamos condones Pero ya no Yo soy la mami Y ella me lo mamo Yo fui el que le entrenó Pero todo callao Que se que entrenó Que se que entrenó Ella se encariñó Desde la primera vez Que me le trepa encima Toda la espalda maruñó Ahora dice que soy yo Bajemos la bellaquera Con tus pantas Y rosita pantera Tú siempre vas a recordarme Como recuerdan Al tonka en cantera ¿Dónde está la soltera? Mis putas no son guardias Pero todas cooperan Vamos a hacer un negocio Si me das las tetas Te doy la cartera Que hasta gaste el rosario Tijera Con su amiga Se vuelve tijera Piedra, papel y tijera Amanece chingando Y chingue con ojera Oye Tu mujer me llamó Pero me lo mamo Nunca le meto Y exagera Tengo a la delantera A las putas más frescas Las meto en nevera Contigo me voy a capela Trépateme encima Como una vaquera Mami Yo te la muero